Sí, así como nos ha hablado sobre la pandemia, así como nos han hablado sobre las enfermedades las cuales se acercan, las enfermedades las cuales nos deba aplicar el alcohol para estar sanos. Aquí hemos venido en el nombre de Jesús para decirle que debemos aplicarnos la palabra de Dios para estar sanos también. Nuestra mente, nuestra actitud, nuestra boca, porque el Señor dice que ningún maldiciente enterrará en el reino de los cielos. Y estamos aquí diciéndoles a ustedes que el Señor Jesús nos ha transformado, nos ha cambiado nuestras vidas. Por eso hemos venido a hablar de ese nombre que es sobre todo un hombre en el cual se dobla toda rodilla, en el cual hay sabiduría, en el cual hay paz. Porque es que las naciones piden paz, pero la paz que Él da es una paz interna, sin fusiles, sin bombas, sin granadas. ¿Quién da la paz? Él se llama Jesús. Él dijo, mi paz hoy dejo y mi paz hoy doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turba de este corazón, amigo, ni tenga miedo. Creamos en el Creador de la Tierra y del Universo, aquel que le da vida para que pase usted y se mueva. Porque dice que aún no hay esperanza para los que estamos entre los vivos, porque vale más perro vivo que un león muerto. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y el Señor dice en su palabra que Él vino a este mundo a ayudarnos y a salvarnos. Pero usted dirá, ¿de qué me va a salvar el Señor? Señor, pues imagínese que tú tienes vida como yo, pero yo estaba muerto en delitos y pecados y transgresiones. Yo andaba muerto, andaba robando quizás, andaba hablando mal del prójimo. Mas ahora me volví a Dios y el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también nos manda a exhortarnos. Entonces, en esta noche estamos dando un anuncio y el anuncio es que el Señor Jesús viene pronto y que Él viene por nuestras almas. Porque el cuerpo es materia, el polvo va al polvo, el Espíritu a Dios que lo dio, pero el alma tiene que ir a rendir cuentas. Mi querido amigo, que pasa en estos momentos, Él es el Dios de la creación. Y Él dice que hay para los hombres una vez, la muerte una sola vez y después vendrá un juicio. Porque no podemos morirnos tres veces aquí. No hay una esperanza. Ahora que estamos vivos, debemos buscar de su presencia, de su perdón. Para que el Señor nos ayude, para amar, para perdonar y más que todo, para obedecer su preciosa palabra. Porque los preceptos de Dios no son gravosos. Y Él fue el juez que dio las leyes allá en el monte, donde escribió los diez mandamientos. No robarás, no alterarás, no fernicarás, no codiciarás a la mujer del prójimo, no matarás. Pero el hombre se ha pervertido, nosotros la humanidad somos débiles. La única salvación para controlar nuestros impulsos y nuestros deseos carnales se llama Jesús, el Hijo de Dios. En el cual hay poder, en el cual hay un niño propio, en el cual hay sabiduría, en el cual hay gozo, en el cual hay libertad. Porque Él es Dios, el Dios de la sabiduría. Como dice Isaías, ¿Quién le enseñó a extender los cielos? ¿Quién le enseñó ciencia a Dios? ¿Quién le enseñó a colocar todos estos planetas en orden? ¿Quién le enseñó a darle el saludo al amigo, a saludar? Porque el amigo que va allá, Dios también lo quiere, lo ama y quiere una salvación. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos habló de una morada que nos va a dar, una morada espiritual. Una casa en los cielos, amigo. Una casa no hecha de manos, sino hecha por el arquitecto, por Dios. Un arquitecto incorruptible y sabio. Porque aquí las casas, las más hermosas se caen. Las torres de melas se cayeron. Pero hay una casa que se edifica sobre la roca, la cual no se mueve cuando vienen vendavales. La cual cuando hay un terremoto se sostiene. ¿Sabe cuál es la casa? Nosotros, las almas que tenemos a Dios, hemos edificado nuestra casa en la roca, que es Cristo Jesús. ¡Aleluya! Yo deseo que ustedes edifiquen su casa para cuando venga una tempestad de problemas. Ahora, cuando venga una alunión de dudas, cuando venga una alunión de enfrentamientos, quizás, de tantos problemas que vivimos los seres humanos, su casa permanezca en pie y no se suicide. Su casa permanezca firme. Sus hijos, su hogar y su alma. La palabra de Dios es piba y eficaz. Dice el Señor que escogió de lo más vil, amigo, que me escuche y me ve. De lo más vil y menospreciado, para avergonzar a los más sabios. Porque nosotros hablamos de la palabra de Dios porque nos transformó. En nosotros hubo un cambio interno. En nosotros hubo un cambio en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Porque ya no vestimos como antes. Porque ya honramos el cuerpo. Porque ya nos tapamos. Porque ya no maldecimos. Porque ya amamos al prójimo y respetamos a mi prójimo, al amigo, al hijo. Somos buenos padres, buenos vecinos. Y él, queremos decirle que Cristo viene pronto. Que debemos acercarnos a él. Y él dice que a él llega, él no le echa afuera. ¡Aleluya! Al que busca, allá. Al que toca la puerta, se le alirá. Y él es la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta que conduce a la perdición donde hay placeres. Ancha es la puerta por donde yo andé un tiempo. Pero le cuento, mi amado amigo, mi vecino. Ese caminar por la puerta ancha me llevó a quitarme, casi. A perder los estribos de la vida. Me llevó a cometer errores. Pero Dios en su misericordia, me recogió con su palabra. ¡Aleluya! Que dice que él es la inteligencia y sabiduría. Que la blanda respuesta quita la ira. Que maldito el hombre, que confía en el hombre. No vuelvo a confiar en nadie. Pero ¿sabes qué? Les amo en el nombre de Jesús. No es que viva desconfiado de todos. Es que no hay que dar el corazón al hombre. Porque sea el alcalde, sea el amigo, sea el profesor, sea el ingeniero. Todos tenemos faltas. Y todos traicionados de alguna manera. Aquí el que no traiciona se llama Jesús. El Hijo de Dios. Su varón perfecto. Entonces esta noche hemos salido de nuestros trabajos temprano. Para decirles que Cristo viene pronto. Que Él viene ya como juez. Él ya no viene a traer consejo para que lo crucifiquemos otra vez. Y lo llevemos a la cruz, amigo. Él ya viene como juez a juzgar vivos y muertos. Porque Él es el juez justo. Porque su palabra dice que no hay ni a un justo ni uno. Porque aquí los jueces se venden por dinero. El juez se vende porque el otro le da una porción más de oro, de plata. Pero el juez justo le llama a Jesús. Él nos va a subir a la balanza y nos va a sopesar. Nos ayuda el Señor para no encontrarnos faltos ante esa pesa. Que es la pesa de Dios. Cuando va a sopesar el alma de cada uno de nosotros. Para que el Señor vea también que como seres humanos quisimos agradarle. Quisimos agradar, guardar su palabra. Por eso ahora hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, el cual nos ha enseñado a amar a nuestras esposas, amar a nuestros vecinos y amar la palabra de Dios. Porque dice que por todo el mundo predica el Evangelio a toda criatura. Muchos predican las filosofías de la sanidad, la filosofía de Einstein, la filosofía de tantos filósofos y de tantos maestros. Pero aquí le hemos traído la filosofía más poderosa del maestro de maestros. Amén. Se llama Jesús. Dice que sin amor nadie verá al Señor. Dice joven, acuérdate de tu juventud de Dios antes de que vengan los días. Que estés cansado, que estés viejo. Antes de que llegue una enfermedad. Así es que le invitamos en el nombre de Jesús a que se convierta de sus malos caminos. Que el que ruere, ya no ruere, dice la palabra. Que el que es homosexual, ya no sea homosexual. Que el que era ábaro, deje la agaricia. Que el que era ladrón, se convierta al Señor y devuelva. Y no haga más mal. Y el Señor tendrá misericordia. Porque es un Dios lleno de misericordia.